Y les quiero decir que con esto me despido, pero gracias a todos ustedes por sintonizarnos muy juiciosos de lunes a viernes aquí en nuestra tele internacional. Ya saben nuestro horario, 5 pm hora Colombia y 6 hora del este en Estados Unidos. Antes de irme le doy paso a Hernán que está desde otro punto de la ciudad de Miami para cerrar nuestro programa. Un beso para todos. Mi Cata querida, gracias por el paso. Bueno, habrá momento en donde vamos a hacer el enroque. Entonces tú aquí, yo en el estudio para compartir con toda nuestra tele audiencia lo interesante que es desde la ciudad de Miami donde generamos trendeando. Pero también tenemos por supuesto notas en Colombia y es precisamente la que cierran el día de hoy en una sección que se llama Latin Colombia Gourmet. Donde destacamos, rescatamos, redescubrimos personas que están a través de la alimentación de cualquier tipo mostrando sus productos. Y hoy le corresponde a Las Fritas, que es un emprendimiento en Bogotá de mucha comida colombiana, de mucha fritura que cierra nuestro espacio en el día de hoy. Veamos de qué se trata. Colombiano que se respete, degusta con encanto los antojitos de la tierra. Por eso en nuestra tradicional ruta gastronómica encontramos un lugar donde reinan la empanadita, la marranita, la borrajado y otros mecatos típicos. Se trata de Fritas. El proyecto se llama Fritas. Se trata de cambiarle un poquito la historia al consumo de la empanada. Entonces se creó con base en crear productos autóctonos de Colombia, trayendo productos de todo tipo de nuestras regiones, como son las marranitas, los aborrajados, la arepa de huevo y las empanadas. Más posterior a esto, pues vamos a estar manejando otro tipo de productos, pero todos con relación a las frituras. En este lugar puede hacer un completo recorrido por la identidad gastronómica y al mejor estilo, en una fritura. Regiones como las del valle, donde podemos sacar las marranitas, los aborrajados, las de la costa atlántica o Caribe, que está la arepa de huevo, las carimañolas. Y en una región más interna, las empanadas, que nuestras empanadas tratamos que sean muy de acá de Bogotá. Contamos en el momento con tres tipos de empanadas diferentes, una carne papa, pollo champiñón y queso piña. En nuestros productos siempre van a encontrar una masa natural de maíz trillado, seca, sin tanta grasa o sin grasa, mejor dicho, al momento de servirlo. Y en contenido van a encontrar una empanada de solo carne, siempre, por cierto, proteína de solo pollo, de champiñón, queso mozarella y piña golden. Y si lo que le preocupa es mantener la línea, quédese tranquilo, que un antojo al año no hace daño. Aquí le cambiamos la dieta por el sabor de la tradición. Nos hace diferentes la manera en que queremos que el consumidor o el cliente viva la experiencia de comerse una fritura, una empanada. Lo que te decía anteriormente, cambiarle la historia. Entonces que vengan, que no sea un lugar de entrada por salida, que sea un lugar con bastante higiene. Si la esperas un poquito más, un promedio de dos a tres minutos más, a un lugar en que ya vas y te entregan la empanada de una. Acá no, acá se hace todo al instante y es todo muy, muy natural. Recuerde que Fritas lo espera porque allí su antojito colombiano está como quiere. Fritas lo espera porque allí su perm式 de hablar. ¡Suscríbete al canal!